Música Bien amigos de Emprendedores TV.pe, tu canal por internet y hoy vamos a pasar a otro tema. Es importante ir conociendo cuáles son las empresas y el ranking que se elabora de instituciones de prestigio respecto a las grandes y medianas empresas del sector de construcción, un sector bastante dinámico que es el que está sosteniendo el crecimiento. Y estamos con José Carlos Lumbreras, el jefe de investigación de Perú de Top Publications. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Clarinda. ¿Cómo estás? Además, esta institución, la cual usted forma parte, nos tiene acostumbrado siempre a muchas investigaciones sobre el ranking de empresas. Sí, nosotros sacamos el ranking de las Top 10.000 y dentro de este ranking cada año sacamos un informe especial sobre algún tema relevante. Hemos sacado sobre construcción, capacitación y este año junto con el Top estamos sacando este que es sobre construcción. No sé si podemos acercar la cámara un segundo para tenerlo ahí registrado este importante documento. Pero en primer lugar, coméntenos, ¿cómo ve usted el sector construcción en estos momentos? Y luego haremos perspectivas y pasaremos a analizar el documento. Quisimos ver un poco el boom de la construcción de diferentes aristas. Desde diferentes puntos de vista. Por un lado, ¿qué pasa en el sector inmobiliario? ¿Qué pasa con el tema de viviendas? Hay todavía un déficit de 1.8 millones de viviendas en el país. ¿Y qué se está haciendo para esto? ¿Hay mercado todavía? ¿Existe la burbuja inmobiliaria? Queremos ver diferentes temas. ¿Para ustedes hay burbuja o no? No, todavía no. Lo que está ocurriendo es producto de una demanda insatisfecha. Totalmente. El nivel de terrenos que hay está totalmente cubierto. Todavía faltan 1.8 millones de viviendas de las cuales gran parte de estas es por un tema cualitativo, no tanto cuantitativo. Falta infraestructura. Hay muchos temas por los cuales trabajar todavía en los próximos años. El gobierno tiene un plan, una meta para construir 500.000 viviendas hasta el cierre de, hasta el 2016. Pero hay 1.8 millones. O sea, todavía hay mercado y eso lo ven las empresas y están por eso llegando. Empresas extranjeras y las locales también. ¿Cuántas más o menos anualmente empresas extranjeras están viniendo al Perú? A nivel del sector construcción lo que pasa es que hacen asociaciones, no vienen directamente solas. Se asocian con nacionales. Con nacionales. En muchos casos para proyectos. ¿Medianas que luego se terminan convirtiendo en grandes o entre grandes? Y grandes también. En realidad las que son públicas, las asociaciones públicas, las relaciones públicas son de grandes empresas que son las que nos muestra la prensa. Hay otras a nivel de mediana empresa. Por ejemplo, hay un cálculo del Ministerio de Trabajo que hay cerca de 11.000 empresas que están ligadas al sector construcción. Nosotros dentro del ranking de las top 10.000, en el cual incluimos a la grande y a la mediana empresa básicamente por un tema de ingresos, tenemos 613 empresas constructoras. O sea, la gran base está en la pequeña empresa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? 80% de estas empresas constructoras están dedicadas a un solo proyecto. Es lo que se calcula. Entonces aparecen y desaparecen muchas. El dinamismo en este sector es muy amplio. Y 20% se dedican a... Ahorita se calcula que hay 600 proyectos en cartera en el tema inmobiliario nada más. Entonces es un sector un poco... Muy dinámico y tiene cosas muy específicas, muy especiales en ello. Pero viendo los diferentes lados del tema, infraestructura, construcción de viviendas, de oficinas, centros comerciales, vemos que todavía hay para crecer en todos los ámbitos. ¿Y todas estas se especializan? ¿Hay grado de especialización o hay de las grandes que hacen de todo? ¿Cómo podrías explicarlas? Las grandes constructoras sí entran a diferentes cosas. Hay concesiones de infraestructura, temas de oficinas, inmobiliarias. Normalmente las pequeñas son las que se dedican a edificios, casas, departamentos. Que ahora también por un tema de falta de terreno, lo que está pasando con esto es que se está comenzando a hacer casas más caras. Porque todavía en realidad en Lima el precio de una vivienda barata es mucho más barato que en otros países de la región. Pero por falta de terreno se están comenzando a hacer departamentos más pequeños y más caros. Y la tendencia es eso, ¿no? A ir todavía para eso. ¿Qué perspectivas le ven al sector entonces? ¿Más empresas ingresando? Sí, todavía hay mucho por hacer en el sector. Hay si bien estas 600 empresas que están dentro del ranking top, pero en realidad cada año viene creciendo esto a un ritmo de un 10% más o menos de empresas que salen y entran. Porque ese sector, como te digo, hay empresas que se crean para un proyecto específico, grandes o pequeñas, pero van variando. Entonces todavía hay una proyección para el crecimiento bastante amplia. ¿Limitantes en el sector que han detectado? El terreno es el más grande, el más obvio, digamos. ¿Y las barreras municipales, de alguna manera, autorizaciones? Hay un desorden. En Lima, ¿qué es lo que más se conoce? Hay un desorden en el tema de crecimiento en el sector inmobiliario. Entonces, hasta que no se ordene, en realidad no se puede hablar bastante de cuál es el limitante. Ahorita tú puedes ver cualquier parte de Lima caminando, que se construyen edificios por todas partes, mucho más de la altura permitida en muchos casos. Entonces, todavía no hay un control muy fuerte de eso. Esperemos que lo haya. Parte del problema del crecimiento limeño es que es totalmente desorganizado y esto tiene que cambiar en el momento. Sí, coméntenos acerca de las empresas más importantes de este ranking. La principal empresa, probablemente G&M, del grupo Daniel Montero. Ellos, hemos actualizado el dato esta semana de sus ingresos, tienen 989 millones de ingresos el año pasado. Han crecido 59%. ¿Sin respecto al año anterior? Sí, respecto al 2010. Bueno, de los mil a los dos mil diez. Son ellos. Les sigue Cosapi, el consorcio del tren eléctrico de Lima, que es una empresa que si bien es temporal, ahorita está generando muchos ingresos. Por el tamaño del proyecto. Por el tamaño del proyecto. San Martín, contratistas generales. JJC, contratistas generales. Intersur, concesiones. Hay muchas empresas de concesiones porque hay grandes proyectos a nivel estatal y algunas toman estos. Así es. Está Odebrecht, Motenhill, Casa, está Construcción y Administración S.A. Ya. Overseas Bechtel, la argentina, con albías y, por general, las empresas están ligadas al IRSA, también están metidas ahí. Pero hay en total 613 y algunas sí de estas 613 se dedican solamente a un proyecto específico. ¿Qué otra utilidad podemos encontrarle a este documento que ustedes han preparado? Esto es un documento anexo que viene junto con el top. Esto se puede encontrar por separado también, pero junto con el top 10.000, que es nuestro fuerte, nuestro libro bandera. Y la madre de todo. El documento madre. Sí. Y lo que es, es un análisis en realidad y entrevistas especializadas de todos los puntos en los que, todo lo que está pasando en el sector de construcción ahorita. No solamente en las empresas top, sino en general todo lo que está ocurriendo. La problemática del sector. Sí. Perfecto. ¿Qué perspectivas, entonces, cerrando esto, ya le encuentran al sector? ¿Se han dado cambios tributarios que también podrían, de alguna manera, frenar su crecimiento o todo lo contrario? El año pasado frenó un poco por el tema electoral. Entonces, en realidad se espera que este año se revierta por su propia tendencia, que se revierta el tema del sector. Dos dígitos, por lo menos 10%, 11%, incluso más. Y 2013 igual. En general, las empresas están aumentando los ingresos, las empresas de las top 10.000 del Perú están aumentando sus ingresos en 18% el año pasado. Y se espera que, a pesar del tema de la crisis, que continúe todavía por lo menos a 10 o 11%. Y Graña lo hizo en 59, ¿no? Sí, Graña. Bueno, importante. Muy bien, muchísimas gracias, José Carlos Lombreras, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Muy bien, la página web, si quiere más información, por favor. Pueden encontrarnos, información de nuestros productos en nuestra página web www.perutop10.com.pe o al teléfono 462-0107. Muy bien, éxitos en las publicaciones, felicitaciones a todos los integrantes, a todas las hermanas, Arianna, ¿no? Gracias, Arianna. A ellas les mando un saludo. Muchas gracias. Muy bien, hacemos una pausa, volvemos. ¡Gracias!